¡Qué rico! Llegó la... ¡Qué rica! ¡Qué rica! Los ricos no son citas para compartirlo. ¡Qué rica! Son las tuquillas pero el mismo del directo de... ¡Ay! ¡Yuver Producciones! ¡Cargo Amayo! ¡Sí! ¡Guanía Junín de Gauja! ¡Gracias a la familia Córdoba! ¡Gracias a la familia Córdoba! ¡Gracias a la familia Córdoba! ¡Se acercan! ¡Como dice, goals dice, goal dice! ¡Gracias! ¡Gracias a la familia Córdoba! ¡Bien! El Benito Bueno, vamos a este ladito Sinfonía Unidas CC En homenaje a Santa Rosa de Lima A ver los lechones Gracias, buenas tardes, buenas tardes La invitación es para todo el cache ¡Güelder Cóndor! No van a comer su hechoncito No van a comer tranquilos Somos de Chiquilla Peroní Y la jereca jamaca Qué rico Ay, ay, ay Vamos a ir a bailar Y esta es tu banda Tu gran banda, sinjonía Jolín de Jauja Y el papá, claro, por supuesto Producción es Llobar Audio, video, muchísimas gracias Por la transmisión Charuamayo Coruamayo, mi tierra linda Con su fiesta 30 de agosto Vamos Vladimir, el Che Claro, Brian Cayupe Por supuesto Para Americana Qué bonito Ahora En Campos de Perú En Caruamayo Estuvimos compartiendo la favorita invitación del almuerzo para todo el pueblo La bonita Santa Peñarosa ¡Qué bonito, damas! Para atrás ¡Qué rico, hermano! ¡Más! ¡No, la lluvia! ¡Y arriba el Coruamayo! ¡Un rico, hermano, Rosita! ¡Sigue, hermano! Y arriba esas hermasas cervecitas Arriba la cerveza, por favor Michael Condor ¡Salud, salud! ¡Abalito, hermano! ¡Más! Sigue los platos, sigue los platos Abuelito, abuelito Arriba la cerveza, arriba ¡Sí, dejando los platos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Viejito, de veras! ¡Viejito! ¡Buena! ¡Qué es lo que pasa en mi salud! ¡Ya! ¡Ya! ¡Soy! ¡Sorba, no me da acá! ¡Sírvete, sírvete! ¡Hey! Si no se va, si no me llevo tu plato ¡Mateo al zapalo! ¡Viejito! ¡Cabacho! ¡Ya, lo que hago es el mismo porción! ¡Viejito! ¡Vamos, estoy llamando el mismo! ¡Vamos, estoy llamando el mismo! ¡Vamos, estoy llamando el mundo! ¡Vamos, sigo, compartiendo! ¡El rey loco! ¡Vamos, sigo! ¡Viejito! ¡Viejito! ¡Para que grabe! ¡Ven de Aderete! ¡Y venimos a Carbomayo! ¡Chicle! ¡Ya viene para el chicle! ¡Viene, papi! ¡Vame, pa! ¡Damina de Rojas! Bueno, acá recibí su porción, por favor Al parque 200 segundos Por allá Ahí está, ahora sí Rola los cristales Buenas papá Saludos Rola los cristales Rola los cristales Rola los cristales ¡Más tacos! ¡Oye, suena! ¡Más tacos! ¡Más tacos! Garguamayo, qué bonita Ay, ay, ay Familia Mateo Condor, qué bonita Ay, ay Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Otro amor vendrá, otro amor vendrá Mejor para mí, mejor para mí Fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Ya se fue, ya se fue, ya se fue la que me engañó Lo voy a ir a ver No, para yo, Casas Gracias 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 Ahora, esto es mi amigo y alineza desde Garguamayo Ahora Esta es su banda Sin Julián Julín de Jauja Qué bonita Garguamayo Garguamayo con su tradición Y en honor a nuestra mamachita Santa Rosita Me regreso para todo el juego Ay, 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 ay Abate, baila Buena, chivajito En una nueva zona Silvino Corro Es bonito, es bonito, es bonito, es bonito, es bonito Vamos a bailar Qué bonita, la transmisión Producciones, Jordián, Jaujar Audio Video Qué bonito y ahora ahora Cargo Amayo eso y ahora y ahora que bonito Rola Cristóbal y los papi de campo oye Rola baila, baila, baila baila sinfonía Junín de Jauja que bonito que bonito damas y caballeros muchísimas gracias por la hermosa banda Samuel Córdoba gracias Samuelito Córdoba gracias Samuel Samuel Córdoba muchísimas gracias gracias en verdad también por la compañía a los amorosos chicos de Cargo Amayo Juanito 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 amoroso soy de Cargo Amayo soy de Cargo Amayo soy de Cargo Amayo soy de Cargo Amayo para acá todos compartimos Para todo el pueblo, para Churí, para Churí, para Churí, donde es mi amor, he hecho pedazos. Pasadita para la gente de Guaraucaca, ¿dónde está Luis May Cayala, el sato? Arriba, gracias Walter, Evelyn, y una bala para arriba, y una bala para arriba, y sí, Cristian, la foguita, y para la mía, y para la mía, Juancito Llanos, del Perú. Este linda alcalde, la municipalidad de Teñabarco presente, vengas para aquí, y las manos arriba, los brazos arriba, y aquí a producciones, como, y lo bailamos a él, lo bailamos, con sentimiento, con cariño, con amor. ¡Vamos, sapo, sapito! ¡Vamos, sapo! ¡Vamos al restaurante de Churí! ¡Eh! 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 ¡Doctor! ¡Crisenayope! ¡Una bailadita, por favor!